Un, dos, y un, dos, tres, y... ¡Bueno, sí! ¡Camina! ¡Rico, rico, rico! Y como dice mi coro, que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha. Ahora estamos rozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ahora estamos rozando hasta la mañana. ¡Buenos días, buenos días! Escucha mi salsa buena, abre la ventana. ¡Ay, escucha mi salsa ahora! Ahora estamos rozando hasta la mañana. Pa' de gozar. Ya rico esta. Chao. Un, dos, tres, y... ¡Gracias!